Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas, estamos con lo nuevo, ha llegado el nuevo robot siren sirena al test server, algunos cambios bastante drásticos y características distintas a harpy, se las voy a mostrar en la siguiente información, pero antes en el comentario fijado hay unos enlaces a sorteos de armas prisma, si quieres concursar ve y participa ya mismo tienes chance hasta el miércoles, ok fíjense este es el robot que está nuevo en el test server, es el hermano de harpy, la habilidad es casi que lo mismo, tienen nombres distintos, esta se llama como tormenta de hielo y la de harpy tormenta de fuego, así como para que ustedes tengan una idea y esta habilidad produce el efecto de conexión, interesante, ahora la info fíjense harpy tiene algo distinto a su hermano que es el alcance de la habilidad, son 100 metros que 100 metros si que lo vuelve competitivo, si mucho más competitivo, el nuevo robot siren va a tener 600 metros del alcance, si, otra cosa que va a marcar mucho, pero mucho, digo yo mucho porque es que la diferencia es bastante, es el daño de esa habilidad si, de la arma incorporada, fíjense que harpy va a tener un daño de 750 dos veces por segundo y 1250 su hermano siren dos veces por segundo, esto es a nivel 8, en mk3 debe de hacer mucho más daño y con los nuclear amplifiers 80% más de verdad que van a hacer mucho daño con sus habilidades, es decir cuando van a volar estos robots van a causar bastante daño, que es lo malo de esto gente, bueno de verdad que a mí no me gustan los robots que tengan habilidades tan fuertes porque simplemente no demanda mucha estrategia y habilidad del jugador, pero bueno el robot tiene ciertos aspectos que lo vuelven balanceado ok yo saqué la cuenta y esto más o menos jugando 8 segundos esto más o menos lo multiplique por 16 y me daba 12.000 si, entonces 12.000 a nivel 8 pero con todos los módulos de daño, drones y todo eso puede llegar hasta ciento y pico de daño esta habilidad, bueno digamos que eso es lo que se viene, si gente de verdad que estos robots los están como que poniendo un poquito más fuertes, vamos a ver el gameplay para que ustedes me digan si, fíjense este es el diseño que tiene Siren actualmente, dos anclajes pesados y uno liviano, volviéndolo súper súper letal, inclusive cuando caiga si no lo destruyes cayendo y el cae puede hacer mucho daño, armas sonicas, es decir, tiene un poder de ataque bastante fuerte, lo bueno es que la durabilidad es bastante baja, si, digamos que esa es la única parte que está bastante balanceado, si, acá tengo el gameplay, que les puedo decir, fíjense, mi opinión es que el juego sigue y sigue metiendo muchas más habilidades con muchos más efectos visuales, a mí eso sí me preocupa gente porque mi celular es de gama baja, media, no es un celular de última, si tú sabes, lo más fuerte y me preocupa que tenga más y más efectos este juego, fíjense ese es el efecto, ven eso ya que brilla un círculo, ese es el efecto de este robot nuevo, y me preocupa ese aspecto técnico, si mi celular, ahorita me está dando lag con el rueda de NAN, no me quiero imaginar qué va a pasar más adelante, fíjense, allí volé y apliqué la habilidad al enemigo, que es lo resaltante nuevo que está en este server también, bueno, ahora estos robots vuelan, si, cuando se teletransporta y vuelan, se pueden mover, antes se quedaban fijos, ahora te puedes mover, el movimiento es mínimo fíjate, mínimo, mínimo, ahí me estoy moviendo, es muy mínimo, esa es la habilidad por cierto, y de verdad que pues eso es un plus para que tú puedas caer mejor, sí, porque si caes, ejemplo, teletransporta ahí en esa zona y caes en el techo, te van a matar, sí, pero si te puedes mover un poquito hacia atrás, caes con un poco de escudo, sí, cubierto como que, entonces digamos que eso no es que lo vuelva súper chetado, en sí la habilidad no me gusta porque no demanda habilidad del jugador, simplemente vuelo, avanzo unos 100, 110 metros, hago daño, aplico la habilidad y me teletransporto de vuelta, la gente que odia al escorpión, fíjense que aquí no me teletransporté, pero la gente que odia al escorpión, va a odiar a este robot porque prácticamente es un escorpión, es un escorpión, simplemente se teletransporta hacia adelante, sí, hacia un punto, fíjense acá, estoy escondiendo en el edificio, salgo, ese escudo me va a proteger 80% del daño, daño bloqueado, ojo, no daño que se lo devuelve al enemigo, entonces voy a tener muchísima protección, el punto frágil es cuando cae, cuando él va cayendo, cuando él va cayendo, que no se teletransporta de vuelta, de vuelta, perdón, allí lo puedes matar muy fácil, y cuando se teletransporta por completo, simplemente pues, destruir, sí, fíjense acá, hago la tormenta, fíjense, fíjense, no me teletransporto, me quedo allí, y me terminan de destruir, sí, hoy en el test server, ambos robots tienen la misma, sí, la misma tiempo de recarga, 16 segundos, y la misma duración de la habilidad, 8 segundos, puede ser que alguno de ellos cambie en ese aspecto, fíjense, esta es la habilidad de la tormenta de fuego de harpy, haces daño allí, como quien dice, lo quemas, y con estas armas, haces un daño de efecto él va a tener dos medianas, y una pesada no han cambiado esos anclajes, bastante letal pero sigo diciendo que Siren va a ser mucho más letal porque dos armas pesadas de verdad que va a causar mucho daño yo creo que la gente lo va a usar con sonicas, o algo así y con las armas estas eléctricas tipo Hell, también porque no, pero fíjense que tiene muy poca durabilidad, y es allí cuando nosotros debemos de atacar y destruir este robot y el otro, Harpy y Siren, se van a volver meta bueno, yo no sé, verdad yo lo veo como difícil porque el Fasmir sigue siendo super castroso con su piloto pero, sí que sí va a ser una locura estos robots, cuando los clanes se enfrenten, más que todo en los clanes se enfrenten y hayan varios Revenant peleando una la misma la misma baliza y hayan uno o dos Hearty o dos Siren atacando haciendole daño a todos fíjense como me mata el tan fácil de verdad que va a ser algo loco es la meta es la meta de los tanques y como hacerle frente a los tanques es la meta yo digo que no es una meta de mancos pero sí que digamos es una meta muy fácil metes un Revenant a luchar metes un Fasmir a volar y ya sí el más fuerte quien gana el que tenga mejores drones y mejor nivel de las equipaciones es el que gana sí porque se trata de quien tanquea más daño quien puede tanquear más daño sí esa es mi opinión de la meta que está y estos robots van a hacer lo mismo quien va a hacer más daño cuando aplique la habilidad bueno gente espero que les haya parecido interesante este test server a mí me gustan estos robots no me malinterpreten sí pero simplemente le hago análisis de mi opinión en sí de forma general sí acuérdense que yo estoy patrocinado así como muchos otros canales ojalá que me los den los dos para probarlos y poder pues ver si si vale la pena sí si vale la pena ver qué sucede cómo funcionan y más que todo lo que siempre hago cómo destruirlos es lo que más me gusta ya me estoy armando un hangar nuevo no meta sí no meta para hacerle frente a toda esta meta nueva ojito esta semana se los comparto me voy despidiendo me voy despidiendo gente y utilice al titan kit y me sorprendió el daño que hace yo no sé quién me está atacando eso es el efecto de harpy no sé si era harpy enemigo un harpy amigo no sé por qué el juego no diferencia los colores de esas habilidades para que uno sepa igual que los escudos de los drones deberían de tener distintos colores cuando es aliado cuando es cuando es un enemigo sí gente me despido que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye